Otro día más aquí, guerreros norteños, y hay otro torneo. Después de la épica batalla que mantuvimos en el desierto, dudo que haya nada que se pueda igualar, pero un torneo es un torneo y hay que participar, claro que sí. Y vamos a ver, vamos a ver qué nos toca. Lo que más duele es que tengo que enfrentarme otra vez a Chalia y esta vez la he equipado y estará, y la también, y estará heladas, no estará heladas, bueno. Ah, bueno, esta vez está en mi equipo, ¡viva! Dadle, me podéis saber dar un error. ¡Soy la hostia, soy la hostia! ¡Wow! Bueno, no menos. ¡Oh! ¡Suscríbete! No me gustan las lanzas. Ahora fijo que tiene mi arco. Bueno, ese innovador es mucho más. ¡Suscríbete! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez contra Chalia! Bueno, la sexta, ¿no? ¡Mírame, mira mi espada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora tienes casco! No te voy a dar buenas armas, ¿eh? ¡Cabrona! ¡Suscríbete! 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 Bueno, interesante batalla. ¡Suscríbete! 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 No es mucho, pero bueno... No, con escudo mejor. Para mí el escudo es la clave. No sé defenderme sin nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! Ha sido un mal golpe, pero... ¡Otra victoria más! Si hubiera apostado antes, y esta arma será pepino, será pepino, la Wind's Fury, la del WoW, es Wind's Fury, ¿no? ¿O Thunderfury? ¡Qué bien! Me acuerdo. Bueno... Pesa más... Es más corta... ¡Qué dilema! A ver, en sí es mejor, por corte. Pero va a llegar un poco menos. Lo que voy a hacer es ponerme esta y ayudar a la ira de la que está. Y venda esta. Por ejemplo... A ver, la arena suele tener. Pero no. Y yo ya estaré despuntando. Cinco. Vale. Recultar tropas. Nada. Smithy no puede hacer nada tampoco. Va a esperar un poco para recuperar la vida. Mira, el día me parecía con... Interrogación. Exclamación, perdón. Con una misióncilla. Espero, espero. ¡Espero! ¡Espero! Bueno... Es una estética distinta. Lo que me sorprende es que los Aserai... Claro, los han derrotado, pero... ¡Hadas, mira! No, no, no. No, no. La paz no. Yo no estoy. Aquí va esto. A ver si está la otra. ¡Wow! ¡Chulas las escaleras! No está. Ojo, pues no sé dónde está. Ah, bueno. Creo que puedo hablar sin entrar. Pero bueno, también está en explorar el castillo. Creo que voy ganando renombre poco a poco y me voy a caer. Pues para ahí no está. Vale. Igual está en el dungeon. ¡Wow! ¡600 por entrar aquí! O sea... Pues no la he encontrado. Estoy cegato. ¡Uuuh! ¡Gelea! ¡Leonipardes! ¡Perfecto! Vale, va a hacer un torneo en poros. Y quiere participar mucha gente de todo el reino. ¡Uh! Así que uno piensa que esto es un espía. A ver cómo lo puedo trackear. Lo puedo encontrar. Tiene espías ella misma. Vale, o sea que tengo que ir a poros a buscar. ¡Uh! ¡Grupo de once, eh! ¡Pff! ¡Je! Bueno, yo solo. No, no voy a ir yo mismo a poros a buscarle. Pues nos vamos a buscar. Around the market. Vale. Perfecto, pues... ¡Elea! ¡Allá voy! No te arrepentirás de contratarme. Soy el mejor luchador. ¿En el dungeon hay algo? No sé. Vale. Poros. ¿Dónde está? ¡Viva! ¡Zanio! A ver, es que ahí... Ahora estoy empezando a tener dinero, pero no tengo tanto como para... Pues sí, vale. ¡Para ir de sobra! ¡Dete! Y ir hasta poros es lejos. Pero la batalla se está planteando ahí, así que... Además un torneo. O sea, otro torneo que vamos a llevarnos. Primero reventamos al espía. Y luego... ¡Pimba! Suerte que he logrado bastante dinerito. Estos no los puedo mejorar. ¡Uh! ¡Otro! ¡Otro! A ver, estos... Me gusta contratarlos o ficharlos. Las putas es que luego no los puedo mejorar. ¡Ah! Necesito un caballo para mejorarles. ¡Ah! Pues está guay. ¡Ah! Pues mira. Pues ya. Ya lo iré logrando. A ver, voy a quitar la misión. Siete días. Voy ya, voy ya. A buscarle. ¿Están en poros? Pues... Revento. Reviento, reviento fácil. Estos looters ya no se me acercan. Y supongo que será imposible acabar con todos. Y estos, yo creo que están ganando ahí. Trade. No sé si tengo algo aquí. No. ¿Pesa menos? Pesa menos. Bueno. Vale. Pues vamos a ver poros. Visitamos poros. Poros, poros, poros. Tó. 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 Tintín. Claro, si voy solo, igual es un duelo. Pero tengo la espada. Claro. Eh. Ahí el como voy vestido Me influye Tengo solo la espada Ahí la podemos liar Aquí es donde muero Sin escudo no soy nadie Sin mi armadura no soy nadie Tú tranquila No, no, no Ira de Black Es el mercado amigo A ver tú O sea que se quiere marchar Tú eres espía ¿Todo el mundo sabe del puto espía o qué? Gracias por soberme Porque la ira esta no me sigue nunca Tú Claro, me dice que tiene una espada ahí Todo fea Y claro, yo le digo A ver Yo le digo que muchos participantes llevan Todo el mundo sabe, tío Está repetido lo de Anda, mira Aquí está el mercado Un tipo con espada Un tipo con espada A ver, supongo que no serán tantos de... Uh, uh, uh Tú Ya está El herrero El herrero Qué bien Un apuesto guerrero Joven No tiene ninguna cicatriz Perfecto Tú No ha visto a nadie Uh, este tiene una mala pinta, el trader No ha visto nada, eh Niño, niño Tu, no tiene pinta Ojo a este Vendelia No ha visto a nadie, vale No ha visto a nadie Ha ha Bueno, pues estos son unos ladrones que se dedican a proteger Os libráis, pero os reviento si quiero Tú, ¿por qué estás aquí parada? Vale, también tiene barba Eres tú Tú no tienes barba A ver, es que lo más fácil es encontrarla en la taberna, la verdad ¡Arquero! 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 Ese no aparecía Niño Barba joven y apuesto Vamos a mirar Vamos a mirar Aquí en la taberna creo que no puedo sacar el arma Creo, ahora sí podré A puños Yo creo que me revienta Ese es joven y con barba Este es para contratarlo Este es para contratarlo Este no parece joven Hola Nada, eh Estos taberneros son una mierda O sea que este igual Claro, se escapara nadie para unirse Este es para contratarlo ¿No? Este es para contratar Este es para contratar ¿Vale? Es que está más estabilizado 1.400 ¿Vale? 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 Me he puesto nervioso, me he puesto nervioso. Me gusta fichar estos, porque al final son como personas que les puedes poner cara. Tú. Tú pareces joven. No quiero jugar Tablet. No voy a pagar 600. ¡Míralo joven! ¡Ya he puesto! Va a estar difícil. No me interesa. Si es contratar gente así con nombre me gusta. Y no tengo problema. Luego mejoran bastante. Todo esto me hace nada. Todo esto me hace nada. Está complicado, hemos hecho dos nuevas adquisiciones para el equipo. Ya tengo cuatro seguidores. Tres seguidores y un seguidor. Bueno, pues no está mal. Para luego esparcir el clan. Me voy a conquistar todo, o sea... Está clarísimo. Espero encontrarla pronto. ¿Puedo mirar? Si es que tengo que mirar en todas partes. ¿Puedo mirar? Si es que tengo que mirar en todas partes. D��criptos. Estes sanos. Tres. Te acuerdo. Bien. Tres. Tres. Y ya está. No. Tres. Y ya está. Tres. Tenemos que... Tres. Tres. Tenemos que tener que meter en el cab�ón. Tres. Tres. Es un cab�ón. Tres. Y ya está. Todo Dios sabe de mí. Me voy a liar aquí a cortes, eh. Voy a ir por el otro lado. Mírala, mírala. Este tiene que ser espada. ¡Oh! Lo he encontrado. Pero este no es barbudo. Pues ahí está. Ese bloque... ¡No! ¡Uff! ¡Qué susto! Dame el escudo, por favor. Si tengo escudo, gano a cualquiera. Sin escudo ya... ¡Eh! Ahí está. ¡Victoria! Nada, con el escudo es muy fácil. Soy superior. Vaya que sí. O sea, ¿qué? Lo he completado. Leony Park. ¿Qué? He fallado. He fallado. ¿Ese no era? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Quién mataba a uno que no era? ¡Que lo he matado! ¡Y no era ese! Claro, es que tenía barba y yo he dicho... ¡Me ha dejado pelear! ¡A por él! ¡A matar! Y no era. Este no era. ¡Ay, Dios mío! Que este no era. Pues nada, a buscar otro. Seguro que podía pelearme con un montón. He ido yo, he visto ese, me ha dejado y he hecho... ¡A cuchillo! ¡A cuello! Bueno, pero era un rival a tener en cuenta. Backstreet. Claro, tendré que encontrar a otro grupo de gente así. A ver, aquí hay gente. Otra vez. Ya. En el mercado, sé que había otros. Entonces, claro, he ido a tomarme con uno, no me he fijado en los otros, ha puesto con espada. Igual ya no puedo buscarlo. Pues vale, pues la he fallado, puede ser que la dejo chicos. Hasta otra.